La Fiscalía Nacional enviara al Vaticano un requerimiento de cooperación internacional para solicitar información relacionada con sacerdotes y funcionarios de la Iglesia que ya se encuentren denunciados por abusos sexuales en Chile o de los que se pudiera tener antecedentes y no estén, por el momento, investigados penalmente en el país. La información aparece hoy en el Mercurio, que también indica que para hoy se encuentra programada una reunión entre el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el arzobispo de Malta, Charles Icluna. La cita se realizará en la Anunciatura Apostólica, a las 4 horas. Según la publicación, el requerimiento será abierto, e incluirá a religiosos nacionales o extranjeros involucrados en hechos que pudieran ser constitutivos de delito, sean estos de carácter sexual o de otra índole, dado que se busca que la solicitud sea amplia. En la reunión, según el diario, Abbott explicaría a Icluna los alcances del requerimiento en el que actualmente trabaja con su equipo. Hoy ya se contabilizan más de 40 víctimas en Chile, sumados los denunciantes de Santiago, Rancagua y Talca. Hoy, los enviados papales participarán de un seminario con canonistas en la U-Católica. Una media hora duraría la exposición de Sikluna, titulada, Principios rectores de la investigación de abusos sexuales en la Iglesia. Lecciones para Chile, luego, sería el turno de Bertoltzú, cuya intervención abordará las causas chilenas que han llegado a la Congregación para la Doctrina de la Fe.